por el COVID-19. Este mismo contempla ofrecer 3 millones de créditos para pequeños negocios, unos mil dólares por negocio. Pero los dueños y expertos dicen que ese apoyo no les alcanza para nada. Víctor Silva tiene el reporte. Los tacos aquí son solo para llevar. En un sábado, Vitoa, la mejor estaría repleta. Pero en tiempos de COVID-19, los clientes no aparecen por ningún lado. Afectó más porque no puedes comer aquí. Como parte del plan de rescate económico, el gobierno entregará 3 millones de créditos a los pequeños comerciantes de poco más de mil dólares. Pero a José Luis apenas le alcanzaría para la renta de 800 dólares. Ni siquiera para los gastos que tienen que ser gas, luz, y lo indispensable, el agua, la renta. Además, los insumos, como las tortillas, cada vez aumentan más su precio. Es que aquí también se siente el golpe, dice don Gerardo. Y a pesar de que los negocios continúan siguiendo las medidas sanitarias, como la sana distancia, las ventas han disminuido y aseguran que uno de estos créditos no alivia su bolsillo. Para los especialistas, no solo los créditos son insuficientes. El plan de rescate económico no dimensiona el tamaño de la crisis. Ante la magnitud de lo que viene en términos económicos, pues la verdad es que va a ser insuficiente. De acuerdo con Aguilar, mientras México apuesta por el recorte y la austeridad, otros países como Estados Unidos cuentan con planes más combativos. Los gobiernos hicieron un plan mucho más amplio, es decir, que también hicieron algunos beneficios fiscales temporales, ayudaron a la población. Mientras tanto, el próximo lunes comenzará la entrega de créditos que los comerciantes tendrán que pagar en un plazo de tres meses. En México, Víctor Silva. Noticias T.